Música Hermano y Pastor David Chean, él es misionero para América Latina, ha realizado cruzadas en diferentes palos. Así que vamos a recibir al Hombre de Dios. Muy buena noche. Muchas gracias por su presencia. Estamos en un banquete que Dios, nuestro Señor, que nos da con palabra de Dios, una comida muy rica, nutritiva. También oye nuestro Padre Celestial, escuche bien, entienda bien, que sea su pan espiritual. Dice, envió su palabra y los sanó, y los libros de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque Jesús es nuestro único Salvador. ¿Me escucha? Díganme. Primera condición para ser salvador, debe ser un ser humano. Segunda condición para ser salvador, no debe ser descendiente de Adán. Tercera condición para ser salvador, debe tener el poder que puede redimir el pecado. Salvador, cuarta condición para ser salvador, debe tener el amor que pueda dar hasta su propia vida. Padre, quiero tu milagro, tu sanidad, esta noche. Recibe, amén, el panuelo que mi pastor principal, el Rebendo Turgero, le ha orado. Aparezca ahora, que todo es frío, gripa, dengue, paludismo y fatiga, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Rocio, no podías mover tu brazo izquierdo. No podía levantar así, no lo podía hacer así. Nada, y ahorita lo levanté y dije, wow, ya me sanó Dios. Por favor. Como que me apretaba así y me jalaba en el nervio, no sé qué era, pero ahora, mira. Ven, como más y medio, dos meses. Teresa Montiel, tenías un dolor acá en la pierna y el dolor se desapareció. Gloria al Señor. ¿Y de cuándo estabas así, Teresa Montiel? Llevo más de un mes. Más de un mes con ese dolor. Pero Jesucristo te sanó y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria. ¿Y qué estaba pasando? Llevo cerca de dos años con dolor de rodilla, dolor de cadera. Y ahorita puedo mover mi cadera sin dolor. De hecho no podía yo ni cargar mucho a mi hija. Me dolió mucho mi cintura. ¿Y al día no? Por favor. Me dolió mi cadera al momento de que yo cargo a mi hija. Me duele y me voy para acá. Entonces ahorita mi rodilla ya igual, ya aguanto. A ver si aquí ya aguanta el peso. Poderosamente. Dice dos años y esa lesión fue producto de? De una caída. Ah, la lesión fue producto de una caída. Es poderoso. Yo puedo mover mi rodilla. No podía flexionar la pierna. Y a su nombre. Paulina Guzmán dice que ella estaba sufriendo de una gastritis y una limitación por acá por su garganta. Pero siente que algo está pasando. Ella dice que siente una gracia, siente una presencia acá que te está liberando. Amén. Gloria al Señor. Hay que guardar el día domingo. Amén. Yo te bendiga poderosamente. Alicia Castillo Mejía. ¿Qué tenías? ¿Y qué está pasando ahora? Tenía un dolor en el brazo y yo se me está desapareciendo. ¿Qué no podías hacer? Me dolía el moverlo. Gracias. Ya no lo tengo. Ya no. Germán, ¿qué pasó? Tengo un día un problema en la columna y pues me siento, ya me siento mejor. Hace unos 15 años. 15 años con dolor en la columna y sientes que te sientes mejor. Pues de hecho moverme, no hacer esto. Y me siento, no sé, tengo mucho sueño. No puedo subir la cosa más. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. ¿Y a su nombre? Gloria. Jesús García. ¿Quién te sanó? Me dolía mucho ligado, antes tomaba mucho alcohol y me pedí mucho adiós. Cristo no sanaba, que me estaba en la mañana. Y como que se dice, sí me dolía ser una piroide de sorpresa. ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Annalise Beltrán. ¿Desde cuándo sufrías de tiroides? Desde febrero. ¿Febrero de este año? ¿Y cuáles eran los padecimientos, los dolores? Eh, se me, el bucio me creció, y hace un rato, con problemas de tiroides. En octubre, tengo, tenía cita para cirugía y ya. ¿Y a su nombre? ¡Dígamos fuerte, mexicanos, fuerte! Torina Anastasia Méndez Pérez. Me dolía mucho, donde no tenía, no tengo un riñón, no tengo un pulmón. ¿Te dolía mucho? Bastante, todavía cuando fui al baño, yo sentía que yo no podía ir a caminar. Entré por al lado de abajo, y traigo a mi madre, que también la acaban de operar de sus rodillas. Y no, no hay dolor. ¡Guau! ¡Guau! Ya no suelo, ya no tengo nada. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mi Padre Santísimo, el nombre de nuestro Señor Jesús. Cristo ha sanado. ¿Qué pasó contigo, Anastasia? ¿Qué tenías tú? ¿Qué tenías? ¡Qué bien! En tu pancita, te sientes mejor para la gloria del Señor. Empezaste a temblar. El Espíritu Santo te tocó, amén. ¡Jesucristo la sanó, amén! ¿Cuánto le damos un aplauso? Josefina Vargas. Josefina Vargas, tenías una dolencia, te habías caído. Sí, mis ojos, no, ya tiene días que me dolían, me pego los ojos. Todas las... Todas las... Se me arren mucho, los ojos me ponían mucho en la cabeza. Y mi estómago me dolía, porque aquí tenéis el épes y ya, gracias a Dios, ahí está ahí. ¡Ay! ¡Ay, no! Múltiples sanidades. Dios te bendiga más y más. Marisela Maldonado. Tenías múltiples dolencias, pero sientes que algo está ocurriendo, porque un dolor se fue debajo de tu vaso, hacia el lado del vaso. ¡Ay, gloria a Dios! El Señor te está operando, te está librando. Este, me dolían mucho, yo no puedo estar mucho parada y me dolían mucho los talones. Te dolían mucho los pies de Exabel y te dolían mucho los talones. ¿Y qué ocurrió después de la oración? ¿Qué sientes? Se me quitó. El dolor de los talones. ¿Y el de los pies? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo, Braña, lo hizo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¿Qué sentías, Eliza? Sentía la inquietud y ahorita me siento... Tienes paz. El Espíritu Santo está sobre ti, amén. ¡Gloria al Señor! Ana Cristina Barola. ¿Y traía ese dolor por esa insuficiencia? Una molestia muy fuerte, miren. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ahora tú te dices que el dolor ha disminuido? ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Echo está! ¡Ah, pero el dolor! ¡Chequealo por el dolor! Si el dolor estaba del 1 al 10 en 10, ¿ahora está en qué? ¡7! ¡Ah, no siento el dolor! ¡Maravilloso! ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¿Y qué pasa con esa pierna? No, pues ahorita me siento bien y gracias a Dios. ¿Y tú podías caminar con ese dolor o te tenías que apoyar? ¿Cómo estaba tu condición cuando llegaste aquí, con esa molestia en la cadera, en la pierna? Caminaba, caminaba así como ahora. Y ahora, te suelta. No te duele. No te duele. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué tenías en tu cuerpo? Un desgarro en el brazo, pero tenía yo como un año. No lo voy a ni peinar, me podía yo. Mire, gloria al Señor. Y viniste a la cruzada de la iglesia, aquí en Primera de Mayo. La palabra te gustó y te estás llevando al milagro. ¡Ah, gloria a Dios! Gracias al Señor Jesús y al Pastor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me llamo Vicente. Vicente Sarmiento. Vicente Sarmiento. ¿Qué edad tienes, Vicente? Tengo 84. ¿La dolencia desde cuando era el brazo caído y la pierna? Desde hace ocho meses, más o menos. Ocho meses. Hoy, sobre todo, aparte del brazo. Me sané de la rodilla. No, no lo podía levantar. Por eso me voy a ver. No me lo he detallado. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¡Aleluya! ¿Y qué tenía, Brian? Sagrado en la nariz. ¿Y tiene la fe de que hoy recibiste tu milagro? Sí. Ah, Gloria, el señor. Es un hombre, apellido, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando antes de la cruzada? ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Me llamo Erika Muñoz González. Tengo 48 años. Tengo 20 días de operada. Yo tenía mi herida abierta. Todo día está nueva. No podía yo caminar. Y ahorita ya la que venimos, ya caminó bien. No, no hay dolor. Ella llegó con dolor después de su operación. Y mi herida abierta. Y con herida abierta. Pero no tiene dolor. Y camina bien. No podía caminar bien. ¿Quién te acompañaba? ¿Quién era tu testigo? ¿Cómo venía ella? ¿Cómo caminaba? Como una viejita. ¿Quién sana? Jesús Cristo sana y salva. ¡Aleluya! Llegaste con un dolor en la rodilla izquierda. Y se me fue. Llegaste acá con un dolor en la pierna. Con un dolor en la rodilla izquierda. Y mientras el pastor estaba dando la prédica. Y después cuando oró, se me fue quitando. ¿Y ahora se quitó totalmente? Puedo caminar bien. ¿Contenta? ¿Feliz? Así es. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El mensaje, la administración. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué sientes en tus ojos? Veo más claritud. ¿Ves más claritud? ¿Quieres decir algo? Gracias a Dios que desde el 8 de julio, desde el 8 de julio, yo ya estaba en el quirófano y yo subí a la presión y ya lo subí a la presión y así he estado leyendo. Y el mundo, este, yo sentía, este, con Lázaro, pero mi hijo me dice que es el nombre. Y el que viene, que era Dios, y yo lo doy. He experimentado el que es Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Soy el hermano Ramón Ramos, servidor de aquí de Tulancingo. Desde que la hermana Toñita nos invitó a participar en esta cruzada, yo sentí en mi corazón decirle, que claro que sí, hermana, vamos a echarle todas las ganas del mundo para sacar adelante esta gran cruzada. Y creo que, pues, esto ha sido una bendición. Creo que el evento finalmente se llevó a cabo y yo creo que fue un éxito con todo y problemas, pero finalmente creo que la gloria se la lleva nuestro Señor Jesucristo porque el propósito final se ha cumplido. Y, pues, nos vamos muy contentos con el corazón lleno de alegría al ver muchas almas salvas para Cristo y muchos milagros. Bendiciones abundantes. Dios le bendiga. Mi nombre, Pastor José Refugio Noguera. Aquí en el Estado de Hidalgo estamos terminando esta cruzada de evangelismo y sanidad con el evangelista, predicador, el hermano Pastor David Chang. Y ha sido para mí un privilegio el poder colaborar y participar desde el inicio en la publicidad, invitar a los hermanos a trabajar en unidad para que la bendición de Dios venga a México y a otros lugares. Creo que es el principio de un trabajo que va a continuar porque dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra la terminará. Dios le bendiga. Una grande bendición estar y participar en estos eventos tan importantes para la iglesia y para toda la gente nueva que ha venido a recibir la palabra de Dios. Amén.